Música Hola, hoy les traigo esta receta para empezar necesitaremos caldo de tomate, caldo de pollo puré de tomate dos pedacitos de cebolla un ajo y el arroz en un sartén a temperatura media le vamos a poner un poquito de aceite como ven aquí tengo una taza de arroz la ponemos en el sartén aquí tenemos que estarle moviendo seguido para que no se vaya a quemar el arroz lo meneamos y lo meneamos bien ahora aquí le voy a poner lo que son los dos pedacitos de cebolla y el ajo así queremos que este el arroz con un colorcito cafecito ahora aquí le voy a agregar el agua yo use una taza de arroz le voy a poner dos tazas de agua, si ustedes utilizaron dos tazas de arroz le ponen cuatro tazas de arroz es depende ahora le voy a poner lo que es caldo de tomate y caldo de pollo le estoy utilizando la mitad de una cucharada cafetera ahora le vamos a poner lo que es el puré de tomate no mas para que le de color al arroz aquí ustedes ya pueden ponerle lo que son verduritas o elotes como ya esta hirviendo le voy a tapar y le voy a bajar a temperatura baja como veran aquí ya el arroz esta listo queremos que este si desponjado y este seco cuando ya este seco lo tapamos y lo apagamos para que ya con el puro vapor secosa como veran aquí ya esta listo gracias gracias